Él es el que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces Los aplausos y la gloria es para el Señor, es para el Señor Seguimos en el mismo espíritu y la misma, el mismo sentir porque adoramos al mismo Dios Cierra tus ojos y adora al Señor, adórale, haz un espacio para Él No solamente hoy sino cada día de tu vida, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura Créelo, créelo, gracias Señor por este momento, gracias por pasearte aquí y estar con nosotros Jesús Gracias Padre, bendito sea tu nombre Señor Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo A tus pies abandonar cada duda y falsedad Así es que yo me rindo Espacio te haré Espacio te haré Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad Así es que yo me rindo Así es que yo me rindo A tus pies abandonar cada duda y falsedad Así es que yo me rindo Espacio te haré Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Espacio te haré Espacio te haré Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Hoy nos rendimos Señor Nos rendimos ante ti Señor Tú te humillaste Padre Cuanto más nosotros Tú te humillaste Señor Y tú a ti no te importó Despojarte De ser Dios Y venir aquí A sacrificar A los santos en Dios Gracias Padre Alamba de mí Las tradiciones de mi religión Quita los montes Grande tú eres Grande tú eres Arranca de mí Las tradiciones de mi religión Quita los montes Grande tú eres Grande tú eres Arranca de mí Las tradiciones de mi religión Quita los montes Grande tú eres Grande tú eres Arranca de mí Las tradiciones de mi religión Quita los montes Grande tú eres Grande tú eres Espacio te haré Jesús Aquí estamos Señor Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Vengo hoy a declarar Buscaré tu voluntad Así es que yo me rindo Así es que yo me rindo Amén 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 Amén